¿Cómo estás? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy vamos a conversar con un hombre que es viñamarino, empresario gastronómico, volvió al Consejo de Viña del Mar, sacó una muy buena votación y por eso está representando a los viñamarinos en el municipio de la ciudad de Jardín, me refiero a Tomás Terrementería. ¿Cómo está Tomás? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Un placer don Bernardo estar otra vez con Quinta Visión y con usted, hablando de Viña del Mar. De un viña del mar que está en pandemia, como todo el país, como todo el mundo. Y lo primero quiero preguntarle, Tomás, mientras muchos empresarios gastronómicos, restaurantes, hoteles, hostales, habrían, usted estuvo cerrado el tradicional cap ducal durante casi un año y medio. ¿Por qué tomar esta determinación? Bueno, primero que nada, porque la salud está antes de las lucas y bueno, nos protegimos mi gente con la que yo he hecho el cap ducal y nos dedicamos a hacer otras cosas. Y el 31 de diciembre recién abrimos con un sistema, hicimos unas divisiones de cristal por los aerosoles, una cosa súper que la ha acogido muy bien la gente. Y por suerte teníamos la espalda para poder estar un año y medio en activo y conservarle los ingresos a nuestra gente. Pero ha sido difícil, pero al lado de lo que es difícil es para otros, es nada. Ahora, usted lo dijo, reabrió el 31 de enero, en plena pandemia, con un show de año nuevo, ¿no es cierto?, que para muchos era algo complicado producto de la situación que se está viviendo. Y a la larga, Tomás, conversamos en recuerdo y usted dijo, esto es muy peligroso. Y dio la razón, porque ya estamos teniendo las consecuencias de aquellas aglomeraciones de personas que comenzaron producto del verano, ¿no es cierto?, en aquella fecha. Mira, yo creo que las autoridades frente a eso y a otros eventos han actuado torpemente. Porque no puede ser que a usted le digan que en un restaurante no puede haber más de seis personas en una mesa. Y que en su casa usted no puede juntar más de diez personas. Y juntamos en el borde costero a miles de personas. Y qué mascarilla, ni qué distancia social, ni nada. Entonces era una locura. O sea, es entendible que usted tire los fuegos artificiales. Y la gente va a ir si está hace dos años encerrada. Pero hay que actuar con inteligencia. Yo creo que en eso no se actuó. Como son los eventos masivos en la Quinta Vergara. Estamos en una pandemia y no sabemos para dónde vamos. Todo lo que se dice se especula. En Chile y en el mundo. Y el final de esto es la vida. Y la gente toma conciencia cuando el afectado está en su entorno familiar. Pero si no lo ve distante. Pero estamos en un país donde mueren noventa, cien personas viarias por esto. Donde en este momento no están quedando ciento ochenta camas disponibles. Y si esto se expande, ¿qué pasa? Entonces hay que poner la responsabilidad que no la tiene. Y los principales son las autoridades locales y las autoridades de salud. Mucha declaración, mucha pamplina. Pero en esto fundamental yo creo que no hemos equivocado. En ese aspecto, Tomás, muchos se hablan, no es cierto, del asunto de la responsabilidad de la autoridad. Pero las personas también. ¿Usted cree que ha sido claro el mensaje que se ha emitido? ¿O corrobora aquello que señala que ya ha habido tanto tiempo de pandemia, casi dos años, que la gente está aburrida en sus casas y necesita tener estos espacios? ¿Pero si estamos todos aburridos? Oiga, yo hace dos años liquidé el Camp Ducal de Santiago porque me merecía, es decir, hace tres. Descansar, indemnizar a mi gente, arreglar la vida y entre medio de eso viajar lo que no he viajado. Aquí estoy en jaula, voy a viajar a dónde. Pero nos pasa a todos. Y es algo de la naturaleza y que no sabemos dónde va. Y lo que está claro, ninguna pandemia en la humanidad, de todas las que ha vivido la humanidad, el hombre la ha podido eliminar. El cólera, la gripe española, el dengue, entonces se fueron cuando ellas quisieron. Entonces, ¿es serio? Hoy día el ministro de Educación, no, todos los niños vuelven al colegio y no requiere aforo. Bueno, como es el chiste este. Entonces, yo creo que tenemos y tenemos complicaciones. Entonces, a uno le preocupa que no haya una coherencia de la gente con la gravedad de lo que estamos viviendo. Le voy a preguntar por eso mismo, por el tema de clases, porque ya la fecha es el 12 de marzo. En las últimas horas se entregó un protocolo en cuanto a la distancia que debe haber. Se ha señalado que la mayoría de los chicos están vacunados. ¿En Viña del Mar están las condiciones como para volver a estas clases presenciales en el momento que estamos viviendo? Es decir, yo creo que ni en Viña del Mar ni en ninguna parte. Yo creo que debería de pensarse con mayor racionalidad. Usted no le puede decirle a los niños, mire, este, 8 horas con una mascarilla puesta entre niños. Y no sabemos lo que va a pasar. Tendremos que enfocar más cultura en la televisión, más transmisión, inversión en que los muchachos tengan computador, no para jugar, sino que también para jugar, pero para que reciban información. Hoy día lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, usted lo puede hacer en la educación. Entonces, hay un tema de imaginación de por medio, y que es muy fuerte. Y, indudablemente, también se pueden hacer clases presenciales, pero racionales. Es decir, un curso de 45 alumnos, usted divide a los de 15, y unos vienen lunes y viernes, y los otros martes y jueves. Pero tiene que haber, no, hay una... El colegio de profesores que nada, que no se puede. Los otros que no se puede. Está la gente por medio, y principalmente en el curso de la educación, están los niños. Entonces, yo veo pocas respuestas. Yo espero que cuando asuma el futuro gobierno haya una señal potente de... Porque los desafíos que tenemos son monstruosos. Monstruosos. Solamente, con respecto a eso, le iba a preguntar ya para comenzar a introducir el tema de lo que se nos viene el 11 de marzo próximo. Definiciones como estas, ¿debieron de haberse tomado con las próximas autoridades? Es decir, el país tiene que seguir siendo el mismo. Bueno, usted lo ve en la constituyente. No existe gente de izquierda y de derecha. Hay varias derechas y hay varias izquierdas. Y hay ciertas izquierdas y ciertas derechas que solamente sus pequeñeces y territorios. Y no la discusión de darle a Chile una nueva constitución. Ejemplar, porque es debatida entre todos. Una cosa que debería llenarnos de orgullo. Bueno, en la administración del país pasa lo mismo. Entre las autoridades que se van y las autoridades que llegan. Cuando tenemos un país y tenemos un país con una peste. Es decir, la racionalidad del traspaso y de trabajar juntos debería ser muy... A mí me suena un poco la transición de hoy día como fue la transición de Pinochet con él. En vez de ser una cuestión... ¿Eran los chilenos los que habían decidido recuperar la democracia? Bueno, adelante. No. Me acuerdo haber subido al Palacio del Cerro Castillo invitado por don Patricio. Y me mostró donde se habían llevado hasta los maceteros y le metieron unas arales del patro adentro del salón. Es decir, estoy hablando de las pequeñeces del traspaso de uno a otro. Yo creo que hoy día es súper importante que no pase eso. Hoy es súper importante que las nuevas autoridades asuman en plenitud. Y con el apoyo de las actuales. Si ya la ciudadanía decidió quiénes son. Pero vienen tiempos difíciles. Le voy a preguntar eso. ¿Cómo ve usted lo que se viene después del 11 de marzo? No hablemos a largo plazo. Sino que... No, yo creo que solamente después del 11 de marzo. En marzo nos vamos a empezar a acercar a nuestra realidad total. Las demandas, las responsabilidades, los respetos. No son menores lo que se nos vienen. Y tenemos una pandemia y además tenemos que pagar ciertas festecillas de consumo que tuvimos. Que se va a tener que pagar. Hoy día yo le digo lo que han subido los precios de las cosas es una vergüenza. Es decir, el discurso es... Ah, ustedes quieren sacar la plata de las FP. Ya, sáquenla. Entonces nosotros le subimos los precios. Ahí funciona la ley de la oferta y la demanda. Aumenta la demanda, le subimos el precio a la oferta. Así recuperamos igual la plata. Y tú estás hablando de productos materiales de construcción. Que subieron promedio un 50, un 70%. Entonces no vamos a hablar de un gobierno que... Que como se llama, que fije los precios. Pero tiene que haber cierta racionalidad. Ahora, yo soy, ya se lo dije, de la misma forma que fui al Consejo Municipal. Yo estoy aquí desde el Consejo Anciano. Yo soy un señor de 73 años, muy feliz. Que disfruto lo que hago. Le digo, abrí el capducal el 31 de diciembre. Y estoy todos los días en la puerta. Me divierto con la gente. La gente se... Nos reímos, hacemos cosas. ¿Y qué es lo que hicieron mientras tanto? Bueno, este joven, por el que está conmigo en la puerta. Bueno, este joven se dedicó al macramé. Y le hemos hecho unos macramé a las sábanas del hotel. Que es una maravilla. A la gente no le queda otra cosa que reírse. Si para eso está hecha la vida. Para disfrutar y para reírse. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y veo un nivel de agresividad que no es bueno. ¿Y eso podrá cambiar después del 11 de marzo? Bueno, primero que nada, entre gente joven, que la eligió la mayoría de ellos, que fueron una sorpresa. Porque a mí el que me cuenta es algo distinto. Es decir, entre Boric y Jaude, y acordémonos, Boric, que dijo que no quería ser candidato. Y el Frente Amplio lo llevó porque era como casi seguro que por ese lote iba a ser Jaude. Y estampó una cosa que se comprometieron los jóvenes y fueron a votar. Y ahí está. Y le digo, son todos jóvenes los ministros. Y yo creo que son honestos. Han hecho una carrera de su vida. Son esencia. Boric es la esencia de la clase media chilena. Y no pertenece a la casta política, ni es primo del tío, del abuelito, del otro. Es decir, tenemos que hacer un Chile de todos, más allá de las políticas. Y no tenemos un Chile de todos. Entonces, cada uno tiene que aportar con sus aciertos y con sus errores. Yo le digo, yo tengo una revisión de los errores cometidos, pero a esta vuelta a la vida, como le digo, me fascina lo que hago. Me he equivocado en muchas cosas, pero he acertado en muchas otras. Yo tengo seis, tres hijos, seis nietos. Y para terminar el espectáculo, viene una disnieta en camino. Imagínense, yo ya las tengo todas. Tengo una mujer que dice que me quiere. Y hago lo que me gusta. Y hago ejercicio. Saco a pasear al Boris. Y eso es lo que yo convoco a la gente a hacer. Y aprendamos de lo que vivimos. Es decir, aquello del poeta que decía, confieso que Dios lo tenemos que hacer todos. Ahora, el tema de que recorre la ciudad y las cae de la ciudad no es nuevo. Es antiguo. Se paró, sí, por el producto de la pandemia. Antes que el estallido social, de la pandemia. ¿Qué ha visto la ciudad de Viña del Mar en estos meses ya de alcaldía nueva, no es cierto, con la señora Ripamonti, la alcaldesa Macarena Ripamonti? ¿Qué ha visto en cuanto a Viña del Mar? ¿Lo ha visto cambiar? ¿Qué problemas ha visto en sus calles? A ver, yo creo que ha habido buenas intenciones. Pero la demanda de la infraestructura en la ciudad es muy grande. Es decir, cuando usted empieza a hacer bacheo y cuando tiene el 60% de las calles del plan de la ciudad, esto es un desastre. Es decir, cuando usted va a construir un edificio, tienen que estar los inspectores municipales fiscalizando. ¿Qué pasa con el pavimento frente a esa construcción? ¿Por qué vienen los camiones? El respeto por la ciudad se perdió. Es decir, el estero han hecho algunos esfuerzos, ahí fue la alcaldesa, pero el estero es una cloaca. Con cierto uso comercial. Ese invento de estacionar autos dentro del estero. ¿Usted se imagina que en el Sena estacionaran autos? No, hay que hacer los estacionamientos. Y embellecer la ciudad porque el estero es la columna vertebral de la ciudad. Usted fue creándose un polo gastronómico espontáneo en San Martín. Pues, ¿qué ha pasado? Que se ha descolgado un montón de comercio de Valparaíso y está en la zona poniente. Cosa que yo discutí en eso donde hay que decir áreas. Mire, esta es una área mixta, comercial y habitacional. Esta área es solamente habitacional. No puede haber ninguna actividad. Porque, claro, yo en mi edificio abajo ponen a vender chalecos y a vender libros. No me causa. Pero empiezan a vender hamburguesas y van a llegar en la moto a las 4 de la mañana y van a hacer. No se hizo. Y hoy día todo el sector poniente, en muchos casos, es un caos. Generosamente se le permitió ocupar las veredas con una cosa, y le digo, y viene en el tiempo de la señora anterior. Para acostumbrar a la gente que se puede sentar en la vereda, que todos hagan una instalación. Hoy día es un caos. Hay algunos que un poco más construyen el edificio al frente. Le falta hacerle segundo y tercer piso. Entonces, hay una cierta anarquía del, indudablemente, el comercio. Es decir, la pandemia, qué terrible la pandemia. Es decir, nos merecemos todo por la pandemia. No. Es cierto, porque eso pone, además del atractivo de la gente. Por venir a Viña. Es decir, mire, una básica, también de muchos años, que yo la tengo. Y la pedí que le hiciera, nunca quisiera, los establecimientos deberían de tener en el exterior una lista con los productos que ofrecen, por lo menos el 50% del producto, y con el precio de los productos. Que yo, antes de entrar a la establecimiento, no sabía de qué se trata. El municipio debe tener un folleto informativo de la ciudad, de las actividades gastronómicas, de cómo funciona. No existe. Una oficina de turismo que realmente funciona. Una oficina, es decir, la Secretaría de Planificación. Debería estar ahí para que usted llegue y dice, yo quiero colocar un café. Venga, para acá. Le vamos a explicar cómo, dónde, cómo saca la patente, qué tiene que hacer. Necesita ayuda. No hay eso. Y este es una ciudad turística. Y volvemos a lo mismo. Ahora, este es la ciudad de cuidado. A ver que me expliquen qué es eso de ciudad de cuidado. Es como la otra señora cuando dice, Viña encanta. Que antes había dicho que Viña la lleva. Viña es la capital del turismo. Y la ciudad Jardín, que hoy día es de Chépica, de Tercera, de Petunia, de Río del Poste. Eso hay que recuperar. Eso es la identidad de Viña. La Quinta de Vergara era un parque maravilloso. Que lo inició doña Mercedes Álvarez. Que se vaya usted a la Quinta de Vergara. Da pena. Arreglaron el Palacio de Vergara. De un poquitito gusto a torte perengue. Le pusieron mucho. Mucho color. Para el cuento. Pero el parque de Vergara es una cosa maravillosa. Donde la gente debería sentir que uno va. No está. Esas son las cosas que necesita Viña. Y bueno, aquí vamos a entrar en el tema de nuestra periferia. Que ese es un tema endémico. Y que no tiene solución así. Si es que no se ponen todos de acuerdo. Si es que no viene un apoyo. Mire, yo siempre he contado la historia del Orca. Cuando se hizo el saneamiento de Gómez Carreño y Miraflores. Donde se radicó a toda la gente que vivía en lo que se llamaba, en ese tiempo, la población Escayamba. Vaya usted a ver los edificios que hay en Miraflores hasta el día de hoy. En el tiempo de la señora Bachelet los arreglaron. Maravillosos. Después se construyeron unas porqueritas amontonadas. Bueno, hay que hacer un gran plan de ese elemento. Conseguir un crédito del BID como consiguió Lorca. Conseguir el apoyo del Ministerio de la Vivienda y dar una solución estructural. ¿A lo qué? Y eso hay que hacerlo porque si no, yo le digo, la anarquía que tenemos en el territorio es muy grande. Ahora, muchos hablan de esta anarquía, claro, que usted señala a la que podríamos agregar. A lo mejor es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Con hechos que están ocurriendo. El tema de la cantidad de migrantes que llegan buscando oportunidades. Y que muchas veces no las encuentran. El tema del comercio ambulante. El tema de las tomas de terreno. La ciudad de jardín. Muchos problemas que, claro, los focalizamos en Viña, pero que también están en otras ciudades. ¿De qué forma un gobierno como el municipal, que no tiene a lo mejor las atribuciones reales que debiera tener un gobierno local, puede contrastar todo esto? Es decir, yo creo que va a tener que haber una gran transformación de los gobiernos locales. Una gran transformación. Siguen siendo los alcaldes estos pequeños raicitos que heredamos de la época del general. Para mí, el municipio es el alcalde, es el presidente, el directorio. Los concejales son los directores de esta empresa llamada Ciudad. Que además, sus accionistas, que son los vecinos, cada cuatro años, llaman a una junta general de accionistas y decide si le renueva el mandato o no. Y ese directorio, en acuerdo con la presidenta del directorio, eligen al administrador municipal que es el gerente de la ciudad. El alcalde no es el gerente de la ciudad. El gerente de la ciudad, que además hace lo que la presidenta del directorio y el directorio. El consejo municipal, en gran medida, sigue siendo el arrocito que ha sido siempre. Y no solamente en este municipio, en todos. Yo le digo, un tipo con las expectativas como Sharp. ¿En qué término? Es un monarca. Porque usted o está conmigo o está en contra mía. Así de simple. Y eso, acuérdese usted en la época de Pinto, era más o menos de menos. Usted está con Pinto o está contra Pinto. Y eso le hace más al gobierno necesario, el más cercano a la gente, que el gobierno local. Porque de ahí parte la dedicación, ahí parte la preocupación de la gente. Y como el contrario, cuando yo decidí, si los viñamarinos quieren, vuelvo al consejo. Para aportar el cariño que le tengo por viña, lo que sé hacer, lo que yo pienso. Y por eso estoy. Y tenemos que hacerlo entonces. Además, vivimos aquí todos juntos. Y no es ir contra, sino que es como uno oxigena. Yo veo en el equipo municipal hoy día buenas intenciones. Pero esto no se hace solo con buenas intenciones y de aquí en adelante con mayor razón. Porque además aquí viene un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno, la gente tiene expectativas que le va a solucionar lo que no le solucionaron antes o las complicaciones que antes le pusieron. En todo sentido. No solamente en las pensiones, no solamente en las rentas. Hay muchas cosas en las cuales entonces, y después nosotros vemos que tenemos una generación de jóvenes que son los nonis. No estudio ni trabajo. ¿Ya? Y como tú eres mi padre, me tenés que mantener. Y eso es también una enfermedad grande. Entonces los desafíos que tenemos son bonitos, pero grandes. Perfecto. No queda este minuto para terminar esta entrevista. Oiga, yo espero que Don Boric esté a la altura de los desafíos que se vienen y que no son solamente en Chile. Ve usted lo que pasa en Perú, ve usted lo que está pasando en Argentina, ve usted lo que pasa en Brasil. Es decir, hagamos un esfuerzo para vivir mejor. Mire, desde el primer momento que fue la pandemia yo dije, los que tenemos algo más tenemos que ponernos ya al tiro con un 2% de nuestro patrimonio. Al tiro. Pero como, no. Usted tiene, se exceptúa de su patrimonio la vivienda familiar. ¿Don Bernardo tiene una casita en la playa? Ah, de ahí me tiene que pagar el 2%. Pero es que no tengo. Vaya, Don Bernardo al banco. El mismo que le prestó para contar la casita. Y que le preste el 2%. Si no es más. Porque la mayoría no tiene casita en la playa. Y así, usted imagínese el 2%. ¿Van? De, del señor Luxi, del señor Angelini, del señor. Y la respuesta fue, cualquier cosa menos el impuesto a los súper ricos. Es decir, los súper ricos no se pueden tocar, no los asusten. ¿Qué es lo que decía el dictador? No asustemos a los ricos. Tenemos que aprender que eso hay que cambiarlo. Bien. Nos pilló el tiempo. Usted sabe que esta entrevista pasa volando. Siempre el tiempo nos pilla. El tiempo es así, sin duda. Pero espero que nos pille, va bien. Sí. Y ya estaremos conversando en el marzo que corre. Y ahí vamos a estar haciendo, sin duda, otra entrevista a fondo para poder analizar desde su perspectiva cómo viñamarino. Para mí, un placer otra vez estar con usted, Don Bernardo. Igualmente, para mí es un placer, Don Tomás. Y le reitero, ya vamos a estar conversando nuevamente, después del 11 de marzo, desde su perspectiva, viñamarino, concejal, empresario gastronómico, hombre, chileno, que es lo importante. Saludos y cariños para todo su equipo ahí, que se ha parapetado para pasar la pandemia con estas tecnologías. En eso estamos. Muchas gracias, Tomás de la Reventería. Que lo pase bien. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, como siempre, conversando de manera directa, profunda, con el concejal por viña del mar, Tomás de la Reventería. Que esté muy bien usted y su familia. Gracias, Tomás de la Reventería.